Y a ti te tocaron dos preguntas muy complicadas de contestar. La primera, hablemos de lo de Asaf. ¿Sobre qué? ¿Sientes que él todavía tiene como... No voy a decir celos, pero que no le encanta ver que estés pegado con ella o que llegues y platiques con ella o que llegues y bailes con ella o que se comuniquen a la mejor, no sé cómo se comunican ustedes por textos. Que el tema no es ese. ¿Mander? Que el tema no es ese. No, ella dijo que también puede ser por ahí. Entonces, nada más quiero saber qué fue lo que siente Julián cuando tú contestaste. Yo creo que ya ese tema había pasado. Y ya, yo le tomo la palabra a Asaf. Si él me dice que no le molesta, pues así es. No tengo nada que hablar sobre eso. Entonces, de lo que creo que hasta ahorita lo que acabo de escuchar es de las cosas que tienen que hablar, una sería si realmente se molesta cuando tú juegas. Y es que cuando, en un momento cuando estaba la... Y ustedes estaban escuchando lo que ellos decían y ustedes estaban aquí, yo sentí que ya lo ibas a decir, que ibas a empezar a hablar, de hecho, con Caballero, que estaba ahí, que ibas a empezar a hablar de eso. Pero en eso Nathalie empezó a hablar y ya como empezó Nathalie, luego Luismi y al final ya no acabaste de decirlo. ¿Qué era nada más eso que les ibas a decir? O sea, no tiene que ser algo tan personal que vayas a hablar después con él. Pero ¿qué era exactamente eso que les ibas a decir a ellos que ya no te dejaron hablar? No, que yo le decía a Meli que... De que en el juego de ayer Él sí se incomodó conmigo Y yo siempre he dicho que obviamente a uno le importa la reacción que tiene la pareja que uno tiene, No las demás personas. Y es para aclarar, Gustavo no es nada contigo, no es tan molesto contigo, no pienses nada mal. Pero según entiendo, él sí vio como que yo sí quería jugar cuando incluso me metí las manos en la cara y simplemente era como que así. Y es no por no querer jugar, porque claro, y es como yo hablaba con Caballero, claro que vamos a jugar, ahora nos conocemos más, hay más confianza, que quizás al inicio todo se podía malinterpretar a más. Pero siento que estaba hablando de un tema y aconsejamos de un tema que no aplicamos y eso era lo que yo quería decir. O sea, cuando dices que no aplicamos, quiere decir que él sí se molesta y dice que no se molesta o sí, eso sería lo que él decía que de alguna manera cuando él estaba hablando en la casa decía que no le molestaba que jugara. Yo dije que si llegamos a un acuerdo en cómo vamos a jugar los dos, no me molesta, que ahí había varios de los chicos. Y si ambos llegamos a una manera en que vamos a jugar los dos, pues a mí no me va a molestar en la manera que tú juegues. Pero ya si yo juego de una manera y tú juegas de otra sin nosotros comunicarlo y sin saber cómo vamos a jugar, ahí sí me puede molestar. Por eso, entonces, ¿de qué manera debería de jugar ella para que a ti no te moleste? No, no es simplemente eso. Es como cuando pasó la otra vez que decimos que a veces como que pedimos cosas que pues al final no realmente damos al 100. Pues simplemente yo siento que ya en varios juegos yo me estoy cohibiendo un poco porque yo no quiero causar ningún tipo de incomodidad en ella. Y entonces a veces uno como que espera más o menos lo mismo. Creo que fue el mismo caso de la vez que pasó lo de peluche y yo pues decidí no tocarlo ni zumbar un comentario cuando estaban jugando. Y se lo dije ya cuando había acabado el juego para evitar también que verdad que algún comentario mío frente a todos la molestara también. Porque sé que en otras ocasiones sí ha pasado y es algo que estoy tratando de mejorar porque ya me lo ha comentado. Entonces yo quiero que de igual manera si yo también me tomo el tiempo como que de digerirlo y decírselo de la manera de la mejor manera posible. Pues que también podamos podamos hablarlo bien. Pero ya habíamos tenido como que unas pláticas y entonces pues como te digo yo me estaba cohibiendo un poco en los juegos por cuestión de respetar a ella porque no quiero que nada se malinterprete. Pero que yo quiero saber si ella como que se siente cómoda jugando en la manera que sea pues yo también me pueda sentir cómodo jugando en la manera que sea y que no se malinterprete de ninguna de las dos partes. Pero lo que no entiendo es por qué se va a malinterpretar si todos juegan al mismo tiempo y todos hacen lo mismo. O sea, es claro por lo menos en el tiempo que llevamos aquí. Que yo pueda hacer, ¿me entiendes? Se me puede escapar una mano sin querer por estar ya con intención de hacer el juego divertido, ¿me entiendes? Y que ya pueda haber algo mal, ¿me entiendes? Es que siempre va a pasar algo que a lo mejor tú no lo haces con malicia e igual alguien se puede molestar. Es algo que es inevitable y se ha visto en otros juegos. Yo lo único que quiero decir y ya no quiero hablar del tema, porque yo creo que ya lo que te tenía que decir te lo escribí, te lo dije y si vienes a tocar el tema acá antes de hablar conmigo me parece mal. Uno y dos, si quieres tener la libertad de jugar con quien sea y como quieras, hazlo. Porque yo a ti en ningún momento te estaba midiendo cómo tú jugabas para yo tener esa reacción frente al juego que yo iba a tener. Y yo no voy a quedar aquí como una celosa o una posesiva que te ha limitado algo. Y la verdad te abro las puertas que si eso es lo que quieres hacer, porque no te has dado cuenta que prácticamente has dicho como si yo hubiera tenido ganas de jugar o de hacerlo mal. Porque eso es lo que acabas de decir, que quieres medir el nivel de juego que yo doy. Y yo siento que aquí desde el día uno siempre te he dado respeto. Y eso aquí todos lo tienen muy claro. Pero si tienes ganas de hacerlo, la verdad es que ni por la presión del público, porque somos pareja, ni por la presión de mis compañeros te voy a limitar a eso. Y si quieres hacerlo, ahí está, hazlo. Es simplemente eso, eso soy yo. Pero es que a veces utilizan las palabras cuando tú dices, es que yo sí le quiero dar el respeto, por eso no juego así. Entonces suena, porque ella cuando juega no me da el respeto a mí. Yo sé que no, tú dices no, pero levante la mano de las chicas que considera que así suena. O sea, cuando lo dices y de alguna manera ellas están diciendo, es que yo, sería lo mismo de este lado, es que yo como sí lo respeto a él, a mí no me gusta jugar así. Pero bueno, ya él juega como él quiere. ¿Qué estás diciendo? Así suena. Pero si lo dice yo lo voy a, no sé. Yo es que como te digo, no, yo, o sea, somos diferentes cada persona y cada persona no va a pensar igual que yo. Yo estoy hablando por mí, no estoy hablando por ella, ahora mismo, estoy hablando por mí, mi manera de jugar. Igual yo puedo jugar. Pero tú quieres tener una relación en la que estén los dos de acuerdo, en los que por lo menos no peleen. Es que ya sé cómo piensa, entonces ya sé que da igual la manera en que ella juegue. Yo te estoy diciendo que yo en mi decisión voy a seguir jugando como he estado jugando en las últimas ocasiones. Divirtiéndome, pasándola bien y a mi manera. Ok, Julián, ya no sé si te estabas estirando. No, solo es un comentario, o sea, yo creo que sentir celos no es malo, es algo normal que todos hemos pasado por eso en algún momento. Lo malo es cómo es tu reacción ante los celos que sientes. ¿Qué puedes hacer si haces algo que pueda afectar en cómo se puede sentir tu pareja o en tu relación? Ahí es donde realmente está el problema, que a veces no se mide las palabras, las acciones, y eso hace que se dañen muchas cosas. Y que siempre queden secuelas. Entonces, aquí por lo menos los que tienen pareja pueden ver que su pareja o su novia o lo que sea están jugando con otro hombre. Y es algo normal en mi punto de vista. Afuera la realidad es otra. Hay veces que no vas a estar con esa persona por horas. Quizás no te va a contestar un mensaje por horas. Quizás te pueda decir que está haciendo algo, pero no lo está haciendo. Y tú, te toca a ti decidir y pensar si es verdad o es mentira lo que te está diciendo. Y eso es mil veces peor. Es lo que pienso. Entonces, hay que analizar mucho esa parte. Si aquí se están sintiendo de esa manera, ¿cómo se sentirán allá afuera después que se acabe esto? Sí, viéndolo de frente y bien sabiendo que es un juego. Te preocupa qué pasaría cuando estás afuera. Que a fin de cuentas es la base de cualquier relación. En cualquier relación tienes que aprender a confiar en tu pareja. No puedes vivir pensando lo que acabas de decir. O sea, no puedes vivir pensando, ¡ay, no me escribió! Es porque está con otro. Es seguro. No me ha contestado. ¿Verdad, Hernán? Claro. Como decimos en Panamá. No, o tal vez es que no contestan. Puede que se haya quedado dormido y no por eso. Claro, o sea, imagínate que se haya quedado dormido y no por eso armar un problema, ¿no? Te estoy diciendo porque te oí claramente, te escuché diciéndole a Ale, o sea, no seas tan tóxica, quédate tranquila, o sea, si no te contesto, o sea, ¿por qué te tienes que enojar de todo? Es que ayer me quedé dormido, se puso enojadísimo, ¿verdad? ¡Gracias!